hola qué tal virgo les traigo su tirada de hoy correspondiente al día 28 de julio de 2021 ya estamos a punto de llegar a agosto y les traigo esta bonita tirada en la que vamos a hablar de salud dinero amor y tu ex también vamos a hablar de tu mensaje angélico de tus números de la suerte de tus colores y vamos a comenzar esta tirada con muchísimas ganas para ver qué es lo que viene para ti vamos a comenzar con el mensaje de ángeles de la abundancia de dorín virtud a ver qué te quiere comunicar y me salieron dos cartas así que las de bien te sale la carta de cooperación en lugar de competitividad muchas veces las mujeres nos queremos hacer trizas mucha competitividad por ganar el corazón de una persona cuando debía ser al revés dice lo que es tuyo es tuyo y nadie puede arrebatarte lo no hay necesidad de competir pues hay abundancia para todos tienes total acceso a la abundancia ilimitada para ti mismo y para compartirla con otros con alianzas colaborativas puedes lograr cualquier cosa así que no envidies a nadie trabaja en equipo porque en equipo vas a crear redes importantes sociales en las cuales crear cosas importantes y buenas como puede ser una ong un emprendimiento ayudar a otras personas temas muy importantes vienen en equipo y también los ángeles te dicen que libérate de la culpa aquí vemos un ángel muy bonito con el tiempo que está corriendo y nos dice cuando dejas que tu luz brille con fuerza inspiras a otros así que perdónate por lo que crees que has hecho o dejado de hacer y confía en que dios te ama incondicionalmente por lo que eres así que aprende de los errores pasados y úsalos para crecer en lugar de reprenderte por ellos así que es momento virgo de cerrar ciclos hacer un análisis de lo bueno y lo malo de los errores que pudiste haber cometido de las fortalezas que tienes como como persona libérate de las culpas que otras personas te pudieran haber puesto decirte pues no tú tienes la culpa de eso tienes la culpa de aquello y realmente tú no hiciste absolutamente nada eso sí significa que quizás fueste víctima de una persona narcisista recordemos que los narcisistas culpan a todas las personas salvo ellos ellos no tienen absolutamente ninguna culpa es la manera en con la cual podemos detectar si hay un narcisista en nuestro entorno o en nuestra familia bien vamos con esta tirada de salud dinero y amor y familia con el tarot 8 se vamos a revolver un poquito las cartas y vamos a dividirlas comenzamos con el tema de salud dinero amor y tu ex y vamos a combinarlo con el lenormand la versión extendida vamos a poner dos cartitas en cada tema y antes de comenzar con estas tiradas vamos a ver tus números de la suerte tus colores y tus ángeles para estaría sacamos dos cartas y vemos que tus colores para este día son el negro y el blanco tus ángeles sazquiel y metatrón y tus números el 7 y el 22 busca en google qué significa cada uno de estos números en el tema angelical porque luego por ahí vienen importantes mensajes de los ángeles para ti bien comenzamos con sazquiel lo puedes activar en el salmo 121 versículo 5 y dice jehová es tu guardador jehová es tu sombra a tu derecha ideal para virgo con ascendente al escorpión y dice ayuda a obtener protección superior es decir de dios sale la carta de metatrón lo puedes activar en el salmo 103 versículo 8 y dice misericordioso y clemente es jehová dentro para la ira y grande en misericordia ayuda a descubrir los secretos naturales y a obtener muchísima paciencia ahora que se necesita tanta ideal para virgo con ascendente en virgo bueno ahora sí vamos a comenzar con el tema de la salud en el tema de la salud viene un éxito total nos habla de curación nos habla también de autocuración nos habla de mejoría quizás una una mejoría celestial una una mejoría que pareciera un milagro te sale la carta en en el ferite que se le no le norman reinterpretado la carta de la zorra y la carta de el anillo con esta carta en el tema de la salud nos dice que podrían que podrían caer caer perdón con un charlatano una charlatana en el tema de salud así que por ahí sí si les recomiendan a alguien y esta persona pues no la ven muy fiel o muy muy legal yo les diría que duden antes de seguir sus instrucciones y mejor pidan una segunda opinión porque esta persona podría llevarlos por un camino que aunque sean la turista que aunque sea este homeópata aunque sea algo muy particular y que pareciera muy beneficioso al final no es absolutamente nada bueno te sale la carta en el tema de salud de la alegría y el disfrute de la vida gracias a esa salud que tienes sabes que lo más importante y lo básico es tener salud y dice que abre tu corazón a esta alegría que viene a ti a través de la salud bien vamos con el tema de los dineros en el tema de la carta de la voz interior nos habla de que vas a comenzar un negocio que viene de dos es decir tú con un amigo o tú con un familiar algo que comienza hacia dos y la carta de los delfines nos habla de esa abundancia para ti aquí vemos en el centro pues como hay una carita y en el cuerpo otra cara nos habla de la relación de tu cuerpo y de tu mente y de que estás en equilibrio eso te va a ayudar a tomar muy buenas decisiones en cuanto al tema de los dineros y tu voz interior te va a guiar a través de tu intuición a saber si puedes o no emprender un negocio tu intuición te lo va a decir bien que sale la carta de las libys y la carta y la carta en este tema de que tiene que ver con los dineros perdón voy a poner el 8 sen que se había ido porque al final voy a hacer una interpretación ok bien que sale la carta y la carta de las libys en este tema de los dineros para las personas que no tengan trabajo me dice que un ex jefe alguien muy importante les va a llamar y darle una nueva oportunidad pero es una oportunidad un poquito rara porque viene de un lobo de una persona que es muy inteligente en los negocios pero que utiliza a las demás personas así que analiza si te conviene o no este negocio que te propone o este trabajo que te propone un ex jefe te sale la carta de permanecer enfocado o enfocada dice que permanezcas en el curso en ese curso de vida que habías planeado quizás no te han salido las cosas muy bien quizás en ese emprendimiento no has tenido mucho mucho éxito pero esta carta te dice que permanezcas en ese camino que elegiste porque al final vas a tener éxito al final vienen para ti los dineros bien vamos con el tema del amor que te sale la carta de la inocencia es regresar a lo básico a tu corazón de niño a disfrutar un poquito de la vida porque recordemos que los virgos a veces son demasiado serios demasiado maduros y quieren todo pues muy muy pormenorizado esta carta te indica que regreses a hacer tú mismo a disfrutar tu tuyo interno tu tuyo niño tuyo niña y vuelvas a confiar y ser la persona inocente y buena que eras en el pasado sale la carta del corazón y la carta de la niña o el niño en esta carta nos habla en el tema del amor y nos habla de que la abundancia está entrando en tu vida y esa abundancia viene de la mano claro del amor vas a cosechar vas a liberarte de ciertos dogmas y ciertas situaciones y va a acabar la soltería para ti obviamente no no es para todos los virgos pero sí para los virgos en ascendente acuario leo y capricornio bien ya volví a guardar el 8 bien vamos con el tema de tu ex y en la carta de tu ex sale la carta del valor vas a renacer de las cenizas después de esa situación trágica que viviste con ese amor del pasado que te dejó pues básicamente con el corazón destrozado quizás una infidelidad quizás una manipulación quizás no te dijo todo lo que había en su corazón así que de esa situación bastante difícil renaces como el ave fénix ahora el sol está brillando encima de ti lo cual nos indica con esta carta que gracias a ese valor que tuviste como persona y de liberarte de las cosas del pasado y cerrar ciclos vienen cosas aún mucho mejores un nuevo amor y eso es claro más que ese ex que te maltrato bien vamos con el de normanza la carta de los caminos y la carta del sacrificio en la vida te pone dos caminos una representa a tu ex y una representa el nuevo amor dependiendo la elección que tengas es el camino y la vida que vas a tener y uno de esos caminos que elijas te lleva al sacrificio y al sufrimiento así que elige bien esa es la carta de navegar por las estrellas en este tema de tu ex y dice que sigas tu corazón nada sigas tu corazón bueno y esta carta te indica que esa persona que está navegando va a navegar hacia ti muy pronto así que vas a tener contacto con esta persona del pasado quizás con todo lo que te hizo sufrir hay muchísimos reproches perdón reproches pero hay otros virgo que en vez de reproches lo que quieren oír es explicaciones y sin duda con esto les va a ayudar muchísimo a cerrar ciclos y a tomar una decisión si es de reconciliarse con esa persona o comenzar una relación en otra parte bien vamos con el mensaje de sabiduría antes del horóscopo final dice mi lema para este año es apuesto por la alegría la vida está ahí para que yo la disfrute hoy y dice este año hago el trabajo mental del cambio positivo así que es muy importante que en este 2021 amigos amigas de virgo a pesar de los malos tiempos que hayan vivido a pesar de los de los cambios de trabajo quizás de las liquidaciones o quizás de las rupturas amorosas es momento de remontar de sacar el valor que tienen en su corazón porque vienen cosas muchas mejoras perdón mucho mejores siempre cuando confíen en ustedes mismos y en su potencial bien y con estas cartitas te puedo decir tu horóscopo para este día y si estás de vacaciones virgo hoy quizás tengas que interrumpirlas brevemente por una noticia laboral tal vez te reclamen en tu lugar de trabajo por un imprevisto o quizás recibas una respuesta que esperabas a diario desde hace tiempo sobre un nuevo empleo así que espera noticias buenas en tu entorno laboral y que no te sepa mal este pequeño lapsus vacacional porque los resultados serán positivos hoy es un día excelente para el terreno sentimental y para adquirir un compromiso o avanzar en una relación es el momento de tomar decisiones y seguir los dictados de tu corazón y si eres de las virgo o de los virgos que se encuentran sentimentalmente libre puedes cruzarte hoy con alguien que quizás no sea tu amor definitivo pero te dará el impulso necesario para que abras las puertas de nuevo a las posibilidades de compartir con alguien en tu vida así que esto te va a ayudar a cambiar de perspectiva en ese aspecto de la vida y del amor vienen cosas buenas en todos los aspectos para ti así que aprovecha para hacer pues buenos negocios y buenas ideas para ti bien amigos y amigas eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no olviden suscribirse a mi canal darle a la campanita para recibir notificaciones y si te gustó esta evidencia pues no te olvides de darme un like muchísimas gracias y hasta la próxima